En esto de ciudades inteligentes, hay un más allá de la tecnología. Nos decían hace un rato que el tema de saber hacer preguntas a veces es tal vez más importante que tener todas las respuestas. Es importante la tecnología, absolutamente, pero es importantísima la política. Es importante tener procesos bien definidos y aprovechar toda la experiencia internacional en la materia. Muchísimas gracias. Ahora sí procedemos a la entrega del correcto bien desartificado. Hay un interés marcado en la movilidad urbana utilizando la bicicleta por diferentes motivos ambientales, porque hay congestión vehicular en las calles, por motivos de salud. Por muchos motivos hay un interés en la movilidad, en que la gente utilice la bicicleta. Open Street Map es una plataforma, digamos, un grupo abierto que hace mapas libres y que ellos fueron muy inteligentes en tomar la información de la intendencia, que era de muy buena calidad, y rápidamente todo lo que hicieron, digamos, lo tiraron todo y tomaron la intendencia. Y además, como es abierto, muchos de los otros sistemas han tomado esa información de Open Street Map, por ejemplo, para el caso de Montevideo en particular. En la ciudad de La Plata tenemos una incubadora de empresas de base tecnológica. En esa incubadora privilegiamos proyectos que tengan que ver con problemas que se dan en la ciudad. Intervenciones urbanas en calles, veredas, para siempre fomentar el espacio para el peatón. Cambio de luces LED por las tradicionales en las avenidas y rutas de acceso a la ciudad. Como les comentaba, el tren eléctrico une la ciudad de Buenos Aires con La Plata en 45 o 50 minutos. ¡Gracias!